A Daría Moreno, el recuerdo de las abuelas de su pueblo haciendo jabón en casa, le dio pie a investigar durante dos años cómo actualizar esa tradición y rescatarla con el producto estrella de la comarca de los Pedroches, el jamón ibérico. De él, de la grasa de los mejores pata negra, ha creado una línea de jabones, el primer cosmético elaborado a partir del jamón. La idea de hacer el jabón con la grasa del jamón parte de que era algo que yo había visto siempre en mi casa, era algo que hacían desde pequeña, se hacía antes con grasa del jamón y también con aceite usado. Esta artesana elabora el jabón con una base de la grasa del jamón fundida, junto con otros aceites esenciales, a la que se incorpora color y olor, característicos a partir de otros productos de la zona, las plantas aromáticas. Utilizo plantas que tenemos aquí en la dehesa de los Pedroches, utilizo cantueso, que es la lavanda silvestre, utilizo romero, utilizo la ortiga, aunque parezca que es una planta que de antemano no eche para atrás, pero tiene un montón de propiedades. Propiedades naturales cicatrizantes, antiinflamatorias y para pieles delicadas que necesitan del paso del tiempo para poder desarrollarse en condiciones óptimas, como en los propios jamones de los que proviene este cosmético. Si el pata negra tarda en curarse unos cuatro años, estas pastillas de jabón deben hacerlo durante dos meses para proporcionar a la piel sus mejores cualidades. Jabón de clavo, de salvia, de cantueso, de romero, de lavanda o de ortiga componen esta particular línea cosmética pata negra, un producto artesanal que nace de la naturaleza, tanto para uso cosmético como ambientador de distintas estancias de la casa, con los aromas más naturales. Gracias por ver el video.